qué tal a todos hoy te traigo un tutorial muy especial y les voy a explicar cómo vamos a elaborar los círculos de verbos que con los cuales trabajamos tanto en inglés como en español bueno en los materiales que vamos a utilizar primero vamos a imprimir el material para cada círculo de verbos y asegurarnos que asegurarnos que cada uno tenga el mismo número número 3 número 3 ese es el presente de los verbos regulares terminados aquí ya impreso varios y lo vamos a recortar para eso vamos a necesitar nuestras tijeras lo vamos a recortar con mucho cuidado que sea un trabajo bien elaborado bueno para no hacer el vídeo tan largo yo aquí ya he recortado los círculos el círculo de verbo número número 2 del presente los verbos regulares en art y el número 1 también bueno vamos a elaborar primero este círculo bueno realmente no es un círculo es una figura geométrica de 12 lados y tenemos la parte superior y la parte inferior también con una puntilla y con mucho cuidado vamos a abrir un orificio aquí y ahí sí yo leo a las profesoras que tengan un poco cuidado con los niños pequeños que puedan tener un poco de ayuda vamos a abrir este orificio y luego los vamos a a poner estos dos estos dos círculos juntos luego con un sujeta papel lo vamos a poner así de esta forma y en la parte de atrás vamos a abrir las paticas de este sujetador y con un pedazo de cinta vamos a asegurar este sujetador de papel y ya nos va a quedar el verbo el círculo de verbos número 1 por ejemplo el verbo arreglar nos va a quedar yo arreglo tú arreglas él ella usted arregla nosotros nosotros arreglamos vosotros vosotros arregláis ellos ellas ustedes arreglan luego continuamos con el siguiente verbo el verbo aumentar y aquí tenemos la misma conjugación en esta parte podemos encontrar los 12 verbos con los que estamos trabajando y es una manera muy lúdica muy entretenida para practicar la conjugación de los verbos recuerde que estos este material lo encontramos en tiempo presente en el pasado en el imperfecto en el condicional y en el tiempo futuro así que es un excelente material para tenerlo en la clase y si tenemos de pronto muchos verbos lo que normalmente hago en mis clases es que los imprimos todos y luego los vamos rotando para que los estudiantes puedan practicar la mayor cantidad de verbos posible recuerden que este material material lo pueden encontrar en teachers pay teachers y les voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este vídeo para que le hagan doble clic y puedan ir directamente a la tienda de teachers pay teachers ahí van a encontrar mi tienda o my store de magical spanish ESL bueno amigos eso sería todo por el día de hoy agradecer mucho el privilegio de tu tiempo y gracias por ver esta presentación nos vemos en un próximo vídeo o en una próxima clase hasta pronto